Este informe no vinculante respecto a la objeción parcial al proyecto de ley orgánica de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas. Ahora, en el uso de la palabra, el asambleísta Absalón Campo Verde, quien preside precisamente esta comisión, que analizó este proyecto de ley. Escuchar a una de las amigas de la familia de desaparecidos es como recrudecer de nuevo y eso como que lo pone a uno un poquito triste. Pero bueno, señor presidente Consuvenia, colegas asambleístas, hoy estamos listos para tratar el informe no vinculante a la ley de objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de actuación en caso de personas desaparecidas y extraviadas. Voy a ir directamente al artículo 1, donde se pretende resaltar que los mecanismos de investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas o extraviadas deberán tener un enfoque humanitario y que la principal finalidad del sistema nacional debe ser la de encontrar a la persona desaparecida o extraviada y apoyar a las víctimas indirectas. Artículo, por lo que pedimos allanarnos a esto. Artículo 3. En el artículo 3 se suprime los numerales 1 y 2 de los principios rectores, pues ya se encuentran regulados en la Constitución y en el COIP, también en el Código Orgánico de la Función Judicial. También modifica la redacción del numeral 3 e incorpora el principio rector de la independencia judicial, por lo que estamos de acuerdo también. El artículo 4, 5 y 7, que habla de las definiciones, derechos de las personas desaparecidas y extraviadas, obligaciones de víctimas indirectas. Aquí se incorporan precisiones técnicas, no más, que mejoran la redacción del texto y se mantiene el objetivo planteado en el proyecto de ley aprobado, por lo que también estamos de acuerdo. En el artículo 8, el artículo 8, en el numeral 8, al cambiar el verbo dotar, que es la propuesta nuestra, por aportar, que es la propuesta del Ejecutivo, no se generaría la obligatoriedad que se pretende otorgar a este proyecto de ley. Por tal motivo, la Comisión decidió que debemos ratificarnos en la propuesta con el verbo dotar. Igual en el numeral 11, la propuesta es crear en los lugares públicos espacios destinados a la conmemoración, concientización y reflexión sobre la problemática de la desaparición en el Ecuador. ¿Qué nos propone el Ejecutivo? Propone gestionar espacios de diálogo, y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos crear en los espacios públicos lugares donde existan leyendas de los desaparecidos del Ecuador, por ejemplo, en un parque, de tal manera que las personas que lleguen ahí sepan que en el Ecuador hay más de mil, mil 392 desaparecidos en el Ecuador. Por tal motivo, pedimos ratificarnos en el artículo 8, numerales, números 8 y 11. El artículo 9, aquí se mejora la redacción del texto, no la definición del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Extraviadas y Sin Respuesta, por lo que estamos de acuerdo. En los artículos 10, 11, 12, 13 y 14, aquí se modifica la estructura del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. ¿Por qué? La propuesta nuestra, nosotros habíamos planteado que sea el Ministerio de Gobierno el que encabece este sistema con el resto de instituciones públicas que tienen que ver con el caso de desaparecidos. El Ejecutivo, ¿qué hace? Nos plantea tres niveles. En el primer nivel está la Fiscalía General del Estado, entidad rectora de Materia y Seguridad, que es el Ministerio de Gobierno, la entidad rectora de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos y un representante del sector social. En el segundo nivel nos ubica el órgano ejecutor, que es el Ministerio de Gobierno, que es la propuesta nuestra igual. Y en el tercer nivel ubica la Unidad Especializada de la Policía Nacional, Unidad Especializada de Fiscalía y el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ubicados en este nivel, ¿por qué? Porque son las instituciones que hacen o realizan la investigación. En el artículo 19 es donde complementa con el resto de instituciones públicas. Estamos hablando de gestión de riesgos y emergencias, salud pública, inclusión económica y social, educación, relaciones exteriores y movilidad humana, defensa nacional, registro civil, registro de datos públicos, desarrollo de información y comunicación, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados. En definitiva, no es que las instituciones, el resto se quedan fuera y por ese motivo también hemos decidido allanarnos a esta propuesta. También otorga a las entidades complementarias que están en el artículo 19, la obligatoriedad tanto de participar en la formulación de implementación de las políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y actividades que el sistema disponga, así como de proporcionar la información que la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional o el Servicio Nacional de Medicina Legal requieran. Luego pasamos a la objeción del artículo 15. Aquí se sustituye al Comité de Investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas y extraviadas por las denominadas entidades operativas del sistema, Policía Nacional, Fiscalía General del Estado, Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. También, aquí hablamos de la capacitación. Nosotros en la propuesta habíamos planteado capacitar a los fiscales y a la Policía Nacional exactamente para lograr sensibilidad. El Ejecutivo, ¿qué nos dice? Que no es necesario solamente a ellos, hay que capacitar a todos los funcionarios públicos que laboran en todas las instituciones públicas que tienen que ver con los desaparecidos del Ecuador. Entonces, estamos de acuerdo en eso. También incluye, además, la participación de la sociedad civil a través de las vedurías ciudadanas. Colegas asambleístas, vamos ahora al artículo 16, 17 y 18, donde la Policía Nacional estará bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado en el marco del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. También se obliga a la Fiscalía General a que incluya en su planificación institucional la creación de unidades especializadas en investigación de personas desaparecidas y extraviadas. Se otorga competencias al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como apoyo técnico y científico. Luego, en los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30, con la objeción al capítulo 5 y a los artículos 31, 32, 33 y 35, de la búsqueda de las personas desaparecidas o extraviadas, desaparición y extravío de niñas, niños, adolescentes, personas adultas, mayores y personas con discapacidad, en estos artículos, solamente en todos ellos se incorporan las palabras personas extraviadas. Nada más. No se hace ninguna otra señalización. Se mejoran los procesos de coordinación en casos de ecuatorianos desaparecidos en el exterior. Esto también es importante recalcar, que haya la articulación entre las autoridades, en el caso ecuatorianas, con cualquier otro país que sea donde pertenece la persona desaparecida, para que haya una mejor articulación con las embajadas, consulados, que es lo que no teníamos anteriormente. Luego tenemos el artículo 39, de la movilización de recursos médicos sanitarios y forenses, donde la objeción mejora la redacción del texto e incorpora al Comité de Operaciones de Emergencia, el COE Nacional, Provincial, Cantonal o Metropolitano, conforme a lo dispuesto en el artículo 245 del COESCOP, que también estamos de acuerdo. Luego viene el artículo 42 y 44, del Registro Único de Víctimas Mortales de Desastres Naturales o Antrópicos, Administración del Registro Nacional. La objeción parcial incorpora precisiones técnicas, esa es la palabra, dos palabras, precisiones técnicas que mejoran la redacción del texto, nada más. Tenemos el artículo 50, aquí la propuesta de nosotros es la siguiente, base de datos de personas fallecidas, no identificadas, sin identidad y no reclamadas. Esa es la propuesta de nosotros. ¿Qué nos dice el Ejecutivo? Base de datos de personas fallecidas, no identificadas e identificadas, no retiradas. ¿Qué sucede aquí? Al modificar el nombre de la base, se dejaría sin protección a las personas fallecidas, sin identidad y no reclamadas. Por ese motivo nosotros estamos pidiendo que no ratifiquemos en la propuesta que tenemos. En la objeción al artículo 52 se incorpora también la terminología técnica para mayor precisión de la norma, nada más, y se mejora la redacción en concordancia con lo previsto en los artículos 137 y 138 y 139 del COESCOP. Luego, el artículo 57 incluye un inciso final que hace referencia a las atribuciones que tiene el órgano de gobierno del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, concordando con la normativa vigente. Finalmente, dentro de los artículos tenemos el artículo 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, se incorporan los artículos 66 y 67, la propuesta nuestra tenía 65 artículos, el Ejecutivo incorporó dos más, en los cuales establece un eje de investigación que no había sido considerado en el proyecto de ley aprobado. El nuevo eje contiene medidas que deberán ejecutar las instituciones que formen parte del Sistema Nacional y aquellas que tengan funciones complementarias en el marco de sus competencias. Colegas, luego viene la objeción de las disposiciones generales. La disposición transitoria, segunda, se convierte en disposición general primera con especificaciones técnicas. Suprime la disposición general segunda del proyecto de ley aprobado. La disposición general primera se convierte en la disposición general segunda con ciertas modificaciones técnicas, pero manteniendo la idea original aprobada. La disposición general tercera se encuentra vinculada con la disposición transitoria séptima aprobada en el proyecto de ley. La objeción a las disposiciones transitorias se suprime en la disposición transitoria segunda del texto aprobado y la abarca con modificaciones técnicas en la disposición general primera. En la disposición transitoria tercera de la objeción parcial se modifica el nombre de la base de datos de personas fallecidas prevista en el artículo 50. En la disposición transitoria cuarta se modifica el plazo, se adecua técnicamente el texto de la disposición transitoria quinta, se suprime en las disposiciones transitorias octava y novena. Señor presidente, le voy a pedir unos minutitos más, por favor, estoy concluyendo. Muchas gracias. Colegas asambleístas, quiero presentar a ustedes los artículos para la ratificación. Los números ocho y once del artículo ocho. El primer inciso y el número diez del artículo cincuenta. La disposición general segunda y las disposiciones transitorias primera y cuarta. Eso es lo que corresponde a la ratificación. Los artículos para el allanamiento. Artículo uno, artículo tres, cuatro, cinco, siete. Primer inciso y números del uno al siete, nueve y diez del artículo ocho. Artículos nueve al diecinueve. Artículos veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintinueve y treinta. Capítulo quinto, artículos treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cinco. Artículo treinta y nueve, artículo cuarenta y dos, artículo cuarenta y cuatro. Números del uno al diez e inciso final del artículo cincuenta. Artículo cincuenta y dos, artículo cincuenta y seis, artículo cincuenta y siete. Título cuatro, artículos sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres, sesenta y cuatro, sesenta y cinco, sesenta y seis y sesenta y siete. las disposiciones generales y las disposiciones transitorias segunda, cuarta, quinta y sexta. Colegas asambleístas, antes de concluir, yo quiero agradecer a todos, a todos los asambleístas de este pleno, que con todo el cariño y su buena voluntad aprobaron por unanimidad el primer debate y el segundo debate, y espero que esta vez no sea la excepción. Voy a leer la moción, señor presidente, la moción de forma de votación, aprobar los artículos antes mencionados, tanto en la ratificación como en el allanamiento, y aprobar la autorización al secretario general para que realice las correcciones de forma, renumere los artículos e integre en un solo texto del proyecto de ley orgánica de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas, según lo votado en el Pleno de la Asamblea Nacional, en el segundo debate y en el tratamiento de la objeción parcial. Mi agradecimiento grande a todos los que integramos esta comisión, a Marcela Holguín, a Soledad Buendía, a Mauricio Zambrano, a Jaime Olivo, a Raúl Campo Verde, a Marcelo Simbaña, a Gabriela Larriátegui y mi persona, que hemos llevado adelante esta ley que le hará mucho bien al Ecuador. A todos los equipos asesores que estuvieron ahí luchando siempre, colaborando, no importa el horario, pero estuvimos trabajando para tener esta ley, este momento ya lista quizás para aprobarla. Mi agradecimiento grande a todas las organizaciones, a ASFADEC, a Descendor, a Comidefen, INRED, a todos, a todas las instituciones públicas que de una u otra manera aportaron para poder establecer y llevar adelante con mucho esfuerzo y mucho trabajo esta ley. Colegas legisladores, esta ley representa no sólo el arduo trabajo realizado por la comisión en este preciso momento, conjuntamente con la sociedad civil y las instituciones, sino que convierte al Ecuador uno de los países que tendrá esta ley por los miles, miles de familias que sufrimos la desaparición de nuestros seres queridos. Finalmente, yo quiero de todo corazón invitarlos a que luego de culminada esta sesión, nos acompañen a un evento rapidito, a la develación de una placa que quedará aquí en la Asamblea Nacional en honor a todas las personas desaparecidas y extraviadas del Ecuador. Mi abrazo y mi cariño siempre para todos ustedes. Muchas gracias, Presidente. Esta ha sido la intervención del asambleísta.